hola qué tal muy buenos días amigos y amigas tengan ustedes un buen día aquí el caibilito 2 frente a cámara pues y aquí estoy hoy enseñando cómo es que se dobla pues venimos a doblar hasta la milpa porque ya está dando punto ya la mazorca ya sazonó entonces aquí estoy con el amigo un amigo muy especial no lo dijo un día la señorita carmen ballestero de que lo quería conocer porque la otra vez cuando derramé unos árboles allá él estuvo conmigo enfocándome pues él es un niño muy activo le gusta trabajar pues hoy me dijo y me voy contigo a trabajar pues está bien digo es bueno para que los niños aprendan a trabajar cómo ganarse la vida después honradamente entonces mi profesión es querer trabajar con un grupo de niños para que ellos atienden a cultivar la tierra como sembrar cada sembradillo entonces gracias amigo tenemos una llamada en línea si me permite voy a contestar la solo pido un poco de disculpas gracias amigo por el momento no se cortó un bueno entonces aquí estoy con el niño ya que como le decía es un un niño muy activo pues estamos doblando la milpa ahorita lo voy a presentar a él vamos a enfocarlo para que él le dé hola pues ahí está el amigo él les va a decir su nombre cómo se llama y todo adelante yo me llamo josué a josué josué cuál fue el honor de venir aquí a querer trabajar o por aprender cómo fue la cosa por aprender a quieres aprender a trabajar y trajiste machete ah bueno vamos a ver cómo le hace si tú ya sabes ya cómo te enseñé y pues ahorita los amigos querían conocerte no dijiste tu nombre nene josué 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 qué josué castro ah josué castro no tienes algún sobrenombre cómo te dicen los muchachos cómo te llaman por cariño ah el cututo ah pues tú eres el cututo ah pues carmen ballestero la otra vez eh tirón su comentario donde quería conocer el camógrafo ah entonces eh josué les va a enseñar ahí cómo está aprendiendo a doblar la milpa pues dale pues josué vamos a ver ahí está ajá lo haces para acá eso así llévatelo despacio dale ahí va josué pues ese es un niño eh cuántos años tiene josué no sé tienes unos siete u ocho ah bueno entonces ahí le va dando con el lomo el machete ahí va dando pues qué alegría me da a mí a veces ver un niño que tan pequeño aprende a trabajar aunque con todo respeto les voy a pedir una disculpa algunos me van a criticar de que es un niño muy pequeño como para ponerlo a trabajar pero la verdad es esto que le tenemos que enseñar desde niño para que aprenden de todo ellos aprenden a estudiar primero y después hacer la labor porque si tenemos un niño teóricamente eh que no sepa nada eh va a a sufrir las consecuencias porque en el trabajo algunos lo van a humillar por no saber hacer y presentar hacer las cosas entonces uno ya va eh técnicamente en lo teórico y en lo y en lo práctico pues ninguno lo va a decir a uno bueno entonces tú no sabes nada eh por qué das órdenes entonces eh ahí está el cututo pues cututo es un niño muy inteligente a él le gusta hacer de todo y yo le he enseñado de todo a él le he enseñado como hasta de lanzar un chivo a el cututo es muy inteligente pues aquí están como lo oyen esos pájaros eh es un canto de pájaro muy bonito de la naturaleza pues eh les invito a que miren nuestro video eh pasión por guate ahí vamos a estar eh llevándole nuestra labor diaria pues ahí está el cututo ahí va cututo ya va terminando su surco eh cututo que les quieres decir a los amigos que miren este video le doy saludos a todos los amigos y amigas que están viendo este video ¿y que siguen apoyándote? ajá ah pues eh dice cututo que lo siguen apoyando con su like va cututo ajá act like y que se suscriban va ajá pues es mejor que lo digas tú cututo que eee que y que del like ah bueno entonces como lo ven amigos en la parte que tiene una bejuquera acá pues eso a mi me toca que hacerlo porque el niño yo tengo mucha precaución en el es un niño muy pequeño y hasta quitarle la bejuquera a esto pues no alcanza es muy pequeño entonces yo me encargo de hacer lo que tiene mucho monte entonces un saludo ahí para nuestra amiga Carmen Ballestero a MTG y al William Morales a Roberto García un saludo ahí para mi amigo Eduardo Juan Salazar al patrón del rancho Las Piedras y no se me vienen los otros amigos Beto, Beto, Mike y Rosa y todo más amigos y los que no se han suscrito pues suscríbanse a nuestro canal Pasión por Guate entonces ahí estamos nosotros llevándole lo que hacemos nuestra vida diaria ganándonos el pan de cada día entonces aquí estamos ya esto es lo que hemos avanzado pues tiene mucha maleza pero esto sí a mí me toca el niño que es el que hace donde no tiene mucho monte así como esa parte pues se lo dejo a él porque ahí alcanza muy bien y está limpio ahora donde están chaparrados de monte pues a mí me toca que volarle mi machete como se dice o entonces se ve bien cerrado aquí la maleza se fue arriba de la milpa ahí como lo ve ahí está la mazorquita entonces pues ahí está mi amigo Cotuto entonces Cotuto ven tenme la cámara aquí vamos a hacer ese pedazo enfocarme bueno entonces ya dieron Cotuto ya los incluyendo que él puede que él oye puede doblar y ya le he enseñado cómo se siembra vamos entonces aquí en Cotuto vamos a presentar a los amigos como les decía yo me encargo de de los que tienen maleza ahí está vamos vamos un poquito solo que si no están son muy altos aquí tienen monta entonces yo como ya estoy un poco experto en esto ya sabéis que llego entonces ahí ¿cómo lo ves Cotuto? bien bien ¿te gusta el trabajo? si ¿ya aprendiste ahora? ya ¿ya vas? ajá ya entonces ¿cuántos deseas ganar haciendo este trabajo? no sé ¿no señora es? no no yo te pregunto porque ¿cuánto te voy a pagar por venir a aprender? pues dile a los amigos que no te estaba yo reforzando sino que voluntariamente veniste porque quizás ellos hasta van a dar un comentario que tú es un niño que tiene trabajar que debería de estar cuidando tú tienes ganas de trabajar yo vine con mi tía porque tenía ganas de trabajar muchas ganas le vamos a ver hasta terminar de veras o solo me están mintiendo de veras de veras de veras ahí estamos amigos entonces necesitamos que miren mis videos pasión por guato y que escriben y que nos den su comentario a ver qué les pareció al tamóbraso que tenía la otra vez si ya lo vieron de cariño le dicen que tú ya vamos a terminar de cariño ya poco nos queda ya se mira la claridad del otro otro lado y ya sientes el calor ya 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 así es amigos como lo ven ya solo nos queda una puntita ahí para cuadrar ya mañana terminaríamos ese cuadro así de que les agradezco y felicitaciones a todos y bendiciones a los que nos van a ver por medio de este video y ahí les va a dar la terminación el saludo del cututo que Dios los bendiga que miren este video y que nos den mucho like ahí está y nos vemos hasta la próxima chau chau Gracias.